En ese año, mi mujer se la está Debo dar, de su actitud cada vez De su vida, de su vida, de su vida De lo que la amosa en mi amor Todo lo que me ha contado es el aliento Ojalá que encuentre lo que me está diciendo Es tu verdad En ese año, mi mujer se la está Debo dar, de su actitud cada vez La dirección es correcta No es el mismo, señora, porque La dirección es correcta 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 No es el mismo, señora, porque La dirección es correcta La dirección es correcta ¡Suscríbete al canal!